¿Se acuerda usted de Los Topos? Ese grupo de ciudadanos voluntarios que en el temblor de 1985 en la Ciudad de México apoyó a salvar decenas de personas de entre los escombros. Hoy, además de seguir con su labor, imparten cursos a fin de que sea más cultura, la de protección civil y se siga capacitando a más personas. Los Topos están en Saltillo. El curso consiste, es un curso de técnicas básicas en rescate vertical. Desde trabajamos o bueno, se trabaja desde lo que es en montaña, tanto como es rescate urbano. Hay lugares o hay ciertas zonas donde no se pueden accesar vehículos, donde no se pueden accesar quizás algún otro tipo de maquinaria para hacer un rescate. Y la idea de esto es el conocimiento de cómo poder manejar una situación de este tipo por medio de líneas, por medio de cuerdas. Es una sola locación, es en el Hotel La Torre, ¿verdad? En el Hotel La Torre ahí nos hicieron el favor de prestarnos el inmueble y ahí se presta muy bien. Las fechas son 2, 3 y 4 de diciembre. El costo es $1,500 pesos por persona, pero te incluye lo que es tu certificado, tu constancia, te incluye tu playera, te incluye todos los alimentos, te incluye el lugar para acampados. Aunque es un organismo sin fines de lucros, los Topos realizan esta acción para ayudar a uno de los suyos, Efren, que padece de cáncer terminal y requiere de medicamentos muy costosos para mitigar su dolor. Con la imagen de Marco Gamis, para RCG Informo, Enrique Hurtado.